Mirabel, ¿sabías que tu mochila tiene origen en la zona desértica Guajira de la Gran Nación Guayú, ubicada entre Colombia y Venezuela? Celebramos que su riquísima cultura prehispánica está siendo mundialmente reconocida. A partir del 2010, el sistema normativo de los guayús aplicado por el puchipuy o palabrero es patrimonio inmaterial de la humanidad UNESCO. ¿Ves aquellos pompones? Sí, tus aretes están hechos con la misma técnica. Y es que tienen tantas técnicas y oficios que no alcanzamos a nombrar. La comunidad indígena Guayú ha sobrevivido a las conquistas, a los piratas, es decir, a todos los arijuna o personas no Guayú que han querido dominarles. Son parte de nuestro pasado. Son parte de nuestro presente. Serán parte de nuestro futuro.